No duran mucho. Para que veas, Magistrado, nadie te toma en cuenta y estos chicos trabajan por su propio lado. Vamos a salvar a algunos científicos. Debemos saber. Espera, ¿por qué? ¿Por qué todo el mundo le quiere pegar a él? ¡Qué chafa! Apenas empezamos y ya perdí 14 de vida, mi pobre. ¡Farbat! Debimos haber traído más soledades. Ok. Podemos ir para arriba o para acá. Vamos para acá. ¿Vamos? Ahí están los científicos. Y largo camino entre nosotros y ellos. Sí, sin duda alguna. No dudo que el lugar esté lleno de xenomorfos. ¿Quieres subir la temperatura? Ahí voy. ¿A qué mar se ha dicho? Naturalmente. Ahí voy. ¿Arabajo o para arriba? ¿Te acuerdas? Necesito un médico o algo. Naturalmente. Ahí voy. De acuerdo. Naturalmente. Los pobres tipos no van a... Bien, unidades. ¿Quieres subir la temperatura? ¡Hola! ¡Qué arda! ¿Qué arda? Naturalmente. ¿Va a temar, se ha dicho? Lo siento, chicos. No somos la unidad de rescate. De hecho, nos van. El sistema de seguridad está todo en el hueco. ¡Aquí, chicos! Ok. El tema de seguridad está mal. No sé si seguir por este camino o regresar al otro. ¿Va a temar, se ha dicho? De acuerdo. De acuerdo. Uy. Naturalmente. Estoy contigo. Casi muere, pobre. De acuerdo. Ok. ¿A qué mar se ha dicho? Estoy contigo. Tengo acceso al centro de ingeniería. Naturalmente. Ahí voy. Fardas van a ir por delante. Naturalmente. Ahí voy. De acuerdo. Sí. ¿Quién? ¿Qué arda? De acuerdo. Aquel mar se ha dicho. Hmm. Naturalmente. De acuerdo. Naturalmente. ¿Qué arda? Ok. Otro soldado. Hola. El marín valiente diciendo que el cuarto sigo asegurado. Sí. Sin duda alguna estabas en eso. Ahí por eso. No estabas ocultándote. De acuerdo. ¿Esta pega con esta habitación? Creo que sí. ¿A qué mar se ha dicho? Naturalmente. Están listos. Ahí voy. Sí. ¿A qué mar se ha dicho? Ok. Naturalmente. Dimos la vuelta entera. De acuerdo. Vamos a ver si hay algo por acá abajo. A temar se ha dicho. Naturalmente. A temar se ha dicho. Motivado y listo para salir. Estoy contigo. Ahí una subida. De acuerdo. Ahí voy. ¿A qué mar se ha dicho? Estamos caídos en aquí, surrounded by hostiles, requesting the immediate backup. Ok. Vamos para allá, chicos. No se preocupen. Ahí voy. No sé cómo llegar para allá, pero... No se preocupen. Llegaremos. Naturalmente. De acuerdo. Estoy contigo. Comandante. Ok. Sí. ¿A qué mar se ha dicho? Naturalmente. Ahí voy. ¿A qué mar se ha dicho? ¿Quieres subir la temperatura? ¿Qué haces? ¿Quieres subir la temperatura? Ahí voy. No, los marines muertos. De acuerdo. ¿A qué mar se ha dicho? Ahí voy. Ok. De acuerdo. No creo que estén atrapados por mucho, ¿eh? Sí, me lo imaginé. ¿A qué mar se ha dicho? Naturalmente. ¿A qué mar se ha dicho? Bien. Ah. Sí. Ok. ¿A qué mar se ha dicho? Naturalmente. ¿Qué arda? No creo que el mío no hacapado acá, ¿no? Naturalmente. ¿Nadie por acá? De acuerdo. No. ¿A qué mar se ha dicho? Ojalá hubiera una manera de establecer formaciones. Es molesto tener que estar... ...redirigiendo los... ...los murciélagos de fuego hacia adelante. ¿A qué mar se ha dicho? Naturalmente. Ahí voy. ¿A qué mar se ha dicho? Ah, chingado. Perdí uno. ¿A qué arda? Ahí voy. Pobre soldado. Intentó sobrevivir y llegó tan lejos, pero no lo logró. Vamos a adelantarlos un poquito más. Ok. No podemos pasar por acá. Aquí es donde están los científicos. Naturalmente. ¡No! Ok, tenemos a los civiles. Chica. Estoy tan acostumbrado a darle al botón. ¿A qué mar se ha dicho? Estoy contigo. Vamos a salir de aquí. ¿Quieres subir la temperatura? Tenemos que descartar a los otros chicos. Naturalmente. ¿Cómo están todos? Estoy contigo. ¿Otra? ¿Y en camino? No hay problema. Sí. No debía abrir estas puertas. De acuerdo. Hola. En camino. ¿Quieres subir la temperatura? Ahí voy. ¿Cómo están todos? ¿Quieres subir la temperatura? De acuerdo. Hola. ¿Eh? ¿Qué arda? ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Qué arda? ¿A qué mar se ha dicho? Ok. ¿Qué? ¿Qué salió de aquí? Debió haber venido primero a rescatar a estos y después haber bajado por los científicos. Ahí voy. ¿Qué pasó? Por no haberme fijado en eso ya perdí varias tropas. ¿Qué tal? ¿Qué es? Y también porque utilicé un Steam Pack cuando no debió haberlo hecho. ¿Quieres subir la temperatura? Hola. ¿Cómo están todos? ¿Qué arda? Hola. Desde luego. Estoy contigo. ¿A qué mar se ha dicho? Naturalmente. ¿Quién? ¿Qué arda? ¿Por acá? Ahí voy. Bien. Estoy contigo. Ok, ahí van. Estoy contigo. De acuerdo. ¿Quieres subir la temperatura? Bien, bien. Están llegando de a poco, pero creo que los tenemos controlados. Ahí voy. Más o menos controlados, por lo menos. Estoy contigo. Cuando no se están quedando unidades mías atrás, obviamente. Sí. 44 puntos de vida. Esos sentidos. ¿A qué mar se ha dicho? ¿De acuerdo? ¿A qué mar se ha dicho? ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? En camino. Vamos. ¿Qué arda? ¿A qué mar se ha dicho? ¿A qué mar se ha dicho? Ahí voy. ¿A qué mar se ha dicho? ¿Qué tal? ¿Quieres subir la temperatura? Vamos, chicos. Corran. Corran a la salida. ¿Quieres subir la temperatura? Ya casi llegamos. ¿A qué mar se ha dicho? ¿De acuerdo? No lo puedo creer. Sobrevivieron los dos. Los dos farbacks. ¿A qué mar se ha dicho? ¿Cómo están todos? Vientos. Buen trabajo. Excelente operación de rescate. Sacamos a todos. Y no perdimos ninguno de nuestros farbacks. Aunque sí perdimos algunos de los marines. De hecho, perdimos cinco en total. Cinco pobres marines que no sobrevivieron. Espero que uno de los que sobrevivió haya sido el marín valiente que aseguró la habitación. Gracias. 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 Gracias por ver el video.